El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar, pero hay que andar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. El Niágara no solo las cataratas, hay lugares muy bonitos y hermosos para visitar. Hay campos de golf abajo, desde arriba es espectacular, mira que verde se ve el agua. Es porque arrastra mucho mineral en suspensión, hay mucha sedimentación. Niágara Falls es un pueblo grande, tiene unos 800.000 habitantes. También se ha generado aquí mucha industria a través del turismo, a través del cine. Son unas cataratas, sí, sí. ¿Cuánto cuesta este vuelo en helicóptero? Pues cuesta unos 140 dólares, que vienen a ser como 120 euros más o menos. Esto lo alquila mucha gente para hacer pedidas de mano, para temas románticos. La compañía con la que estamos volando, pues vieron el... Las cataratas, desde el cielo son más impresionantes todavía. Son increíbles. Qué pasada. Mira, ves el puente, ese puente es Rainbow Bridge, y ese es el puente que conecta Estados Unidos con Canadá. Y lo que veo al fondo parece el mar, pero no. Pero no. La primera vez pensaba que estaba viendo el Atlántico. La primera vez que vi el lago, pero no, no, es un lago. Es el lago Ontario, que es gigantesco. El lago Ontario. Estos lagos tienen agua como para cubrir Norteamérica entera con un metro de profundidad. Estos lugares están quedando para definirse. Nervas удивidas. utan Las cosas... La plataforma de observación porque estás muy cerca de la cascada. Muy bonito del siglo XIX, perfectamente bien conservado, aquí hay hoteles, restaurantes, aquí hay que pasear por sus calles y pasar un buen. La estatua, él fue quien lo inició todo, 2 y a las 8 de la noche, Swine, que es el vino helado porque lo hacen con la uva congelada. ¡Gracias! 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 Cerca de las cascadas, con papas y verduras y la verdad está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!